las imágenes no mienten la calidad se ve aquí tienes otro de los juguetes de magic auto ford f350 dulio chacona año 2008 que de diferente tiene tan solo 47.000 millas de la mano del primer dueño todos sus mantenimientos al día programación y guiar oiga la 6.2 que tú buscas la tengo aquí en magic observa su pintura los aros actores en aluminio estribos turbo diesel 47.000 millas nada más mira que preciosa unidad unidad comprada el dueño original aire acondicionado como nevera 350 con la fuerza que busca con la economía en diésel que necesita con el millaje bajo porque con 200 o 300.000 milles a los de cualquier lado con 47.000 millas pues calera y pasamanos para subir pega sistema de luces observa esta tapa esto te habla que no es una guagua de contratista maltratada observa los cachetes su aros de aluminio escucha como sale el sonido de esos mozgers mira bien su pintura todavía podemos contar con financiamiento a través de cooperativas federales podemos conseguirle préstamos personales y tomarle el trading que usted tenga mira las condiciones como nos caracterizamos en magic outdoor observa ese motor todos sus mantenimientos al día escucha escucha como ruge ese motor turbo y te repito la calidad se ve y se encuentra en Magic Autocorp solo en Magic